Te veías mejor conmigo Pero te fuiste con él Tenías ganas de llorar Y te tengo que extrañar Y te tengo que extrañar Estoy lejos de olvidarte Porque eres muy especial Mientras tanto para ti Soy completamente nadie Fui completamente nadie Te quisiera saludar Preguntarte si estás bien Pero tiempo para mí Sé que no vas a tener ¿O sigues muy enamorada? ¿O sigues muy ilusionada? Porque aún sigues con él Te quisiera preguntar Si realmente eres feliz Tal vez por obligación Me vas a decir que sí A lo mejor y me extrañas O sigo con mis ilusiones Mientras tú sigues con él Te quisiera saludar Preguntarte si estás bien Preguntarte si estás bien Tal vez por obligación Tal vez por obligación Y me vas a decir que sí A lo mejor y me extrañas O sigo con mis ilusiones O sigo con mis ilusiones Mientras tú sigues con él Te veías mejor conmigo Te veías mejor conmigo Te veías mejor conmigo Te veías mejor conmigo Gracias por ver el video.